Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Si hay algo que nosotros queremos apoyar en esta situación, en esta ampliación del presupuesto para este año 2020, es algo que, al menos desde que yo estoy en la Cámara y que me intereso por los temas presupuestarios de nuestra Nación, es que esta vez no fue por un decreto de necesidad de urgencia. Y nosotros, presentación tras presentación que venimos haciendo y en este corto tiempo, no me voy a referir a cuestiones técnicas que hemos tratado en la Comisión de Presupuestos, sino que me quiero referir a un tema político. Y el primer punto es que el presupuesto de la Nación y sus ampliaciones y las partidas que se deriven de este presupuesto y de esta ampliación deben ser resueltas en el ámbito de nuestra Cámara de Diputados y no en una Jefatura de Gabinete. Y lo importante de esto, y es un tema político, es muy abstracto, sí, es verdad, pero se está discutiendo de cara con cada uno de los argentinos que está preocupado e interesado cómo se administran los dineros de la Nación. Y esta actitud que ha tenido la Jefatura de Gabinete, quienes enviaron esta ampliación del presupuesto, yo la quiero trasladar a alguien que, o de quien tengo todo el respeto, que es el Presidente de la Comisión de Presupuestos, el Diputado Heller, que de una manera atenta, preocupado, fue atendiendo cada uno de los reclamos que le fuimos haciendo desde los distintos bloques de la oposición. Una de nuestras primeras preocupaciones, apenas llegado el proyecto del Poder Ejecutivo, fue la variación del impuesto para la leche. Es decir, yo pensé que eso era algo que no podía ocurrir en un Estado con un gobierno que tiene una concepción humanista cuando hablamos de cómo se administran los fondos de la Nación. Y es la primera vez que yo vengo escuchando sistemáticamente que ya no se habla con la prioridad del déficit fiscal. Porque cuando está en riesgo la vida o la salud, potencialmente de miles de argentinos, acá lo que está importando es que esa asignación presupuestaria vaya hacia las personas. Y con el tema de la leche se me produjo una nube, porque digo, ¿por cómo vamos a tratar de aumentar los impuestos para que los sufran los consumidores? Porque si hay algo que aparentemente en cada una de las leyes que se van tratando, es que es muy difícil que los funcionarios de los Poderes Ejecutivos se paren con la mirada del consumidor. Porque cuando nos paramos con la mirada del consumidor, nos estamos parando tratando de proteger el derecho de los trabajadores. Aquel trabajador que empezó desde muy temprano, su mañana, 6, 7, 12 horas, terminó y automáticamente se transforma en un consumidor. Tenemos que hablar de los consumidores. Yo creo que el funcionario que envió eso no entendía de qué se estaba tratando esta reasignación de partida. Así que yo celebro que se haya descartado este artículo. El segundo, ya se habló, los diputados que preopinaron sobre la reasignación de partidas para el transporte. Es un tema delicado. En algún momento se tendrá que reactivar, pero mientras esté detenido, hay que asignar y designar partida para asistir el grave problema del transporte público. No sólo el de la larga distancia, sino el subsidio que necesitan las provincias para que el boleto de los trabajadores esenciales siga teniendo un costo que sea posible de acuerdo a su ingreso. Una propuesta que hicimos es la modificación y en el artículo 4 agregar la partida presupuestaria para asistir a los trabajadores de la Zafra, el Interzafra. Hay 3 meses, 4 meses en promedio que esos trabajadores necesitan tener una asistencia. Bueno, ese punto nosotros celebramos que haya sido incorporado. 83.000 trabajadores de esta actividad económica tan importante en la Argentina van a tener en la medida que desde el Ministerio de Trabajo, atento con esto, se ha designado una partida, pero la tendrá que resolver el Ministro de Trabajo en su oportunidad. 83.000 trabajadores podrán tener el beneficio de un derecho tan importante como es la percepción durante 3 meses de una suma de dinero cuando está suspendida la actividad. Y por último tenemos un tema. Pareciera ser que en el artículo 8 seguimos pensando que el Congreso tiene que transmitir facultades al Jefe de Gabinete para que renegocie o determinadas partidas puedan ser reasignadas. Ese es un tema que necesitamos seguir tratando en este Congreso. Ni los diputados ni los senadores podemos seguir perdiendo esas facultades que son propias y que nos son dadas por la Constitución. Señor Presidente, nosotros vamos a apoyar en general y en particular este proyecto de ley y no vamos a cejar en estos puntos que nosotros estamos marcando. Las facultades que por la Constitución tenemos en el Congreso de la Nación no se las podemos seguir delegando al Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, diputado Ramón.